Si te gusta la electrónica analógica y te interesan los circuitos a válvulas, probablemente este vídeo sean 10 minutos bien invertidos. Aquí me gustaría hablar de este esquemático, que al hilo de un vídeo anterior me envió Alejandro Albert, suscriptor y patron del canal. Me preguntó acerca de su funcionamiento y ambos estuvimos de acuerdo en que sería material muy interesante para un vídeo. Así que, helo aquí. Una vez más, intentaré hacer un vídeo conciso, concreto, directo al grano y sin ningún tipo de relleno. Te invito a acompañarme un día más aquí, en Clave de Retro. Muy bien, pues lo primero que voy a hacer es redibujar este esquemático. Aquí he sustituido los dos diodos Zener de 150 voltios por uno solo de 300. También he completado la fuente de alimentación con el transformador y las conexiones del puente rectificador. Los condensadores cerámicos de 100 nanofaradios los podemos quitar de momento, porque no aportan nada a la comprensión del circuito. El primer electrolítico es el de reserva. Después tenemos un filtro LC, compuesto por el choque y el segundo condensador electrolítico. Esta parte del circuito es una fuente de alimentación básica, y la parte divertida está a este otro lado, a la derecha. Lo que tenemos aquí es un sencillo regulador serie a válvulas, parecido al que mostré en vídeos anteriores, pero con algunas diferencias que lo hacen más económico compacto y eficiente, gracias al uso de hibridación de válvulas y semiconductores. Con el potenciómetro podemos regular, ajustar el voltaje de salida, donde tendremos una carga, que podrá ser resistiva o no. Por ejemplo, podríamos usar esta fuente para alimentar una etapa a válvulas, un amplificador completo, ya sea de audio o de radio, aunque más probablemente un preamplificador, etc. Lo que sea. Para entender el funcionamiento del circuito, no necesitamos prestar demasiada atención al principio a los valores concretos de los componentes del esquemático, excepto tal vez a la tensión de ruptura del zener, que es de 300 voltios. Así, el zener situará el cátodo del triodo V2 a unos 300 voltios. Generalmente, la rejilla estará a una tensión ligeramente menor, unos pocos voltios en este caso, así que el terminal central del potenciómetro estará a unos 300 voltios, más o menos. Este voltaje genera una corriente a través de R2 por la ley de Ohm. Esta misma corriente deberá circular también por R1, ya que la rejilla idealmente no conduce corriente. Así que todo lo que circule por R2 tiene que circular forzosamente también por R1. No hay otro camino. Esto hace que el voltaje de salida sea aproximadamente 300 multiplicado por 1 más el valor de la resistencia superior dividido entre el valor de la resistencia inferior. La resistencia superior es simplemente el total de resistencia por encima de la rejilla de V2. Y la resistencia inferior, pues el total de resistencia que hay por debajo del terminal central del potenciómetro a tierra. Así que podemos variar la resistencia superior y la resistencia inferior modificando el ajuste del potenciómetro. Y esto es lo que permite variar la tensión a la salida. Lo que tenemos aquí es una válvula de paso que disipará la mayor cantidad de potencia y un amplificador de error, que tendrá un efecto en corriente continua y un efecto en corriente alterna. Su labor en DC, en corriente continua, junto con el zener y la red de resistencias, será fijar el voltaje de salida, como acabo de comentar hace un momento. Por otro lado, en corriente alterna, su cometido será reducir el voltaje de rizado. Y lo hace gracias a su capacidad de amplificar voltaje. Y es que V2 es un cátodo común, con su resistencia de ánodo, su cátodo a tierra desde un punto de vista de corriente alterna, y su rejilla que recibe la señal, en este caso la perturbación a la salida, el rizado, que aunque sea algo indeseado, no deja de ser la señal para el triodo V2, que constituye, como acabo de decir, un amplificador de voltaje en cátodo común. Y el amplificar así el rizado en contrafase lo reduce. Es un mecanismo de realimentación negativa. Vamos a verlo. Si por casualidad el voltaje de salida aumenta, también lo hará el voltaje de la rejilla de V2. Como el cátodo está a tensión fija, aumenta la tensión rejilla-cátodo. ¿No es así? Esto aumenta su corriente de ánodo, lo cual reduce la tensión en el ánodo y, por tanto, la de rejilla de la válvula de paso, porque están unidos. Lo cual, al mismo tiempo, reduce el voltaje de su cátodo, porque V1 funciona como un ánodo común y el voltaje de cátodo sigue al voltaje de rejilla. Finalmente, al bajar el voltaje de cátodo, está bajando el voltaje de salida. Y, por tanto, se acaba de compensar la subida inicial con la que comenzó todo este juego. Si tienes dudas, vuelve un poco hacia atrás. Y si no, te sugiero, como ejercicio, que pienses preferiblemente sobre un papel lo que sucede cuando el voltaje a la salida cae. ¿Cómo reacciona V1 y V2? En este ejemplo concreto se está usando un doble triodo ECC88, pero hay muchísimas alternativas posibles, así que estaría muy bien saber qué válvulas son más interesantes. Y para ello tendríamos que saber qué parámetros buscar, cuánto factor de amplificación, en qué influye la resistencia interna. Así que en la segunda parte de este vídeo vamos a ver cómo afectan los parámetros de las válvulas a la reducción del rizado. En este ejemplo que usa ECC88 voy a suponer que los factores de amplificación son 30 y las resistencias internas 3 kilo ohmios, en números redondos. Sé que algunas personas preferirán que sí, otras preferirán que no, pero advierto, no voy a dar las fórmulas exactas, porque en este caso son un poco complejas y me gustaría que pudiera seguir la explicación relajadamente. Y por si acaso alguien tiene mucho interés en ello, dejaré la fórmula exacta en Patreon y en la sección de publicaciones para miembros del canal. El factor de amplificación del triodo de abajo tiene un efecto enorme sobre el rizado, porque incrementa la ganancia de voltaje de la amplificación de error. En otras palabras, la reducción del rizado será proporcional a el factor de amplificación del triodo V2. Por otro lado, aquí nos interesa tener una válvula con resistencia interna reducida, porque aumenta la ganancia de tensión de la etapa. Cuando la resistencia de ánodo es mucho más grande que la resistencia interna, el menos uno de la fórmula apenas tiene efecto. Esto en cuanto al triodo V2. Respecto a la válvula de paso V1, mientras su factor de amplificación no sea muy bajo, no tendrá demasiado efecto sobre el rizado. En este circuito concreto tiene una influencia pequeña. Por otro lado, no es necesario que V1 tenga una baja resistencia interna. Más bien, al contrario, un mayor valor contribuye a reducir el rizado. Así que un pentodo en esta posición es una opción interesante desde un punto de vista de corriente alterna, porque por norma general tienen resistencias internas muy superiores a las de un triodo. Ahora, la posición del potenciómetro de ajuste también tiene un efecto en el rizado. Cuanto menor sea el voltaje DC a la salida, menor será el rizado. Pero el impacto es generalmente pequeño. No voy a dar la fórmula completa, porque como dije, es compleja y además solo es 100% precisa en un mundo 100% ideal. Y de momento no conozco ningún mundo que lo sea. ¿Y tú? Pero venga, a modo de ejemplo, en la posición intermedia del potenciómetro, si el rizado a la entrada es de 10 voltios pico a pico, que no está mal, y se conecta una resistencia de carga de 1 kilo ohmio a la salida, este regulador reducirá el rizado a la salida a unos 80 milivoltios, lo cual está bastante bien. En la posición de menor voltaje de salida, el rizado caerá por debajo de los 70 milivoltios pico a pico. En el otro extremo no superará los 100 milivoltios. Así que la posición del potenciómetro tiene un efecto en el rizado, pero no es algo demasiado importante. La contribución más notable es la del factor de amplificación del triodo amplificador de error, V2. Y me gustaría acabar con una pregunta para ti, y no, no es ningún truco para ganar likes, ni comentarios, ni nada de eso. Se trata de una pregunta superinteresante. A ver, generalmente cuando se incrementa el consumo en la carga, aumenta el rizado, ¿no es cierto? Esto es algo que podemos observar fácilmente en la práctica, al trabajar con casi cualquier fuente de alimentación. Sin embargo, en teoría y en un mundo ideal, al utilizar este regulador, un incremento de consumo en la carga reduciría el rizado en lugar de incrementarlo. No, no me lo estoy inventando, ni es una suposición. Es algo poco intuitivo a simple vista. Soy consciente. Pero se puede demostrar matemáticamente. Y me gustaría preguntarte si sabes por qué el rizado se reduce en el mundo ideal y, sin embargo, se incrementa en el mundo real. La respuesta es muy concreta. Y te doy dos pistas. La primera, no te fijes solo en el regulador, ten una visión de conjunto. Y la segunda, no tiene nada que ver con el choque. De hecho, si elimináramos el choque y pusiéramos una resistencia en su lugar, y utilizáramos un filtro RC, el problema sería incluso más evidente. Anímate a participar, porque reflexionar e intentar responder preguntas constituye una forma excelente de aprendizaje. Y si hay interés, en un próximo vídeo daré la solución y una breve explicación. Y en un futuro vendré con más preguntas y respuestas de patrons y miembros del canal. Y si quieres participar, considera unirte tú también. En cualquier caso, muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. No todo el mundo lo consigue. Y seguiremos aquí muy pronto, en Clave de Retro.